Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy les quiero enseñar algunas cosas que he comprado de papelería. Ahora que ya les conté que soy maestra, pues tengo muchísimas cosas que debo hacer, como los temas que llevo con cada grupo. También he estado practicando lettering y lo quiero implementar a mis clases. Cuando estaba en la oficina no llevaba como una agenda rigurosa, solo un pequeño calendario en donde iba anotando todo lo que necesito. Pero ahora sí necesito como una agenda para saber qué día, en qué día de la semana voy, qué actividades voy a hacer, qué temas voy a dar. Entonces es algo más riguroso, pero una agenda normal la verdad es que nunca me ha funcionado. Y más porque cierto que en periodos vacacionales casi no anotas nada, entonces hay un buen de hojas que se desperdician. Por lo contrario, en un bullet journal, que es lo que quiero empezar a hacer, tú lo vas organizando a tu gusto y a tus necesidades. Entonces es por eso que ahora voy a implementar ese bullet journal en mi vida. Y estoy muy emocionada de todo lo que les quiero enseñar. Y pues vamos a empezar. Primeras dos cosas que son los Stabilo y los Midliner, que son para el lettering. Eso los pedí por Amazon y todo lo demás lo compré el día de ayer en el centro de la Ciudad de México, específicamente en Mesones. Entonces es muy divertido, es como el paraíso de la papelería acá en Ciudad de México. Y de todas maneras se los junté para que vean como todo el material que he comprado hasta ahora. Y bueno, esto es todo lo que me he comprado hasta ahora para empezar a hacer mi bullet journal y para también hacer mis temas de la escuela. Y lo primero que les voy a enseñar son mis Stabilo. Como les digo, estos los adquirí en Amazon. Es una colección especial en donde contiene tonos pasteles y tonos de los resaltadores normales. Vamos a empezar a hacerle algunos swatches. Me gusta hacer esto para poder saber con qué voy a combinar o con qué colores cuento. Bueno, este cuadernito que tengo aquí lo uso para practicar mi lettering, así que aquí es donde voy a estar poniendo todos mis swatches. Y vean, hay tonos más fuertes, más claritos. Como les decía, esta es una edición especial y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Y pues esos son todos los tonos que trae. Otra cosa que me compré fueron los midliners. Estos son específicamente para hacer lettering ya que tienen punta pincel. Son los famosos plumones brush pen. Y tienen doble punta. De este ya no es este brush pen, solo de la otra. Pero también tienen colores súper bonitos. Entre colores pastelitos y colores claritos. Y vean cómo la punta te permite hacer el lettering. Hacer las líneas más delgaditas y más gruesas. Bueno, al igual que los estabilos les voy a estar haciendo swatches para saber con qué colores cuento. Y poder hacer match con los estabilos. Poder usar marca textos y poder usar estos también. Otras de mis adquisiciones son estas plumas de gel en forma de triángulo. Son pasteles, pero la verdad es que sí. Estas sí tienen muchísimo pigmento. A diferencia de otras plumas de gel en tono pastel. Yo no los veo tan pastelosos. Al contrario, los veo muy brillosos. Pero están muy bonitos. Yo estaba buscando algo así como metálico. Que pudiera también utilizar para fondos oscuros. Porque justamente este, por ejemplo. O el blanco o el amarillo. Pero, bueno, en realidad casi todos los tonos se pueden utilizar en fondos oscuros. Y eso también me gusta muchísimo. De igual manera, le voy a hacer unos swatches aquí. Vean cómo no son tan claritos como los plumones anteriores. Ahorita les voy a enseñar otras plumas que me compré. Que sí son de tonos más claros. Pero la verdad es que me gustaron muchísimo. Estas son de las que les hablo. Tienen tonos parecidos. Pero también tienen tonos pasteles. Entonces, les vamos a hacer swatches a estas. Son unas plumas que adquirí igual en Mesones. Que son chinas. Pero que las he visto mucho en redes sociales. Y la verdad es que pintan bien bonito. Pareciera que son los mismos tonos. Pero no. Sí se ven bien diferentes. Y por último, quiero enseñarles estas. Que también son de mis favoritas. Y es un kit de seis plumas vintage. Estos colores son más sobrios. Tonos que están muchísimo en tendencia. Y pues también les voy a hacer swatches de estas. Estas las he estado utilizando para pasar lista. O sea, ya las estrené. Y sí, la verdad es que me gustan mucho. Ahora ya terminé con las plumas. Y les voy a enseñar unos washi tapes que compré. Lo que no me gusta es que vienen como muchos de la misma tonalidad. Y ya varía un poco el diseño. Bueno, por ejemplo, estos vienen en tonos moraditos. Estos vienen en tonos verdecitos. Que creo que es uno de mis favoritos. Y vean. Vienen como de diferentes gruesos. Y la mayoría son como cuadraditos. Al igual que estos verdecitos. Pero vienen con algunas tonalidades como otoñales. Y ya los que son un poco más diferentes son estos. Porque son de florecitas. Estos también están muy bonitos y brillan. Tienen como tonalidades metálicas. Otra cosa que adquirí fueron estos post-its. Pero lo que me gusta de estos es que son transparentes. También están muchísimo en tendencia. Los encontré en dos tamaños distintos. Yo quería todos chiquitos. Pero el transparente no lo encontré de este tamaño. Me compré uno amarillito. Y vean qué bonito está. Para las notas se ve súper padre. Porque se puede ver lo que hay detrás. Perfectamente. También los compré en azul y rosa. Otra cosa que compré. Que estaba buscando desde hace tiempo. Es este sellito. Porque yo sello con una maquinita de coser. De hecho no se las he enseñado. Está súper bonita. Solo que a veces me falta poner la fecha. Entonces estaba buscando un sellador. Y sí está súper padre. Porque trae como varias notitas que tú le puedes poner. Y el que me va a servir a mí es el de revisado. Entonces es un sello bien completo. Lo había visto en Amazon. Un mercado libre creo como en 300 pesos. Y a mí me costó 99. Entonces fue una súper compra. Y ya le voy a poder poner las fechas a los trabajos. De mis alumnos cuando se los esté revisando. Y qué más. Bueno, esta fue una excelente compra. Ahora, otra cosa que, bueno, eso realmente no lo estaba buscando. Pero llevo a mí. Y es que me encantan las cajitas. Y vi estas que me costaron creo que 20 pesos. Las tres cajitas. Nada más la de hasta arriba es la que tiene tapa. Y las demás se tapan entre sí. O sea, una va tapando a la otra. Estas aún no estoy segura para qué las voy a usar. Pero creo que voy a hacer unos stickers. Y los voy a estar guardando aquí. Y voy a ver qué puedo. Las cajitas nunca están de más. Ay, perdonen mi voz. Este video lo grabé hace como unas dos o tres semanas. Pero no lo había podido editar. Y ahorita estoy en casa con COVID. Estuve en mis historias de Instagram. Saben que me dio COVID. Entonces estoy aprovechando para editar todos mis videos. Y pues sí, mi voz es un poco enferma. Pero bueno. Estas cajitas me encantaron. Lo siguiente que tampoco tenía pensado comprar. Pero terminé trayéndomelo. Es este lápiz infinito. Que es el lápiz mágico. Que te ahorra muchísimas, muchísimas compras de lápiz. Aquí dice que alrededor de 100 piezas te vas ahorrando solo con este lápiz. Porque no se termina. Y la verdad es que les digo que lo compré ya hace como tres semanas. Y está padre porque tú lo usas. Y ni siquiera necesitas sacarle punta. Porque queda intacta por más uso que le des. Entonces está padre. Aún así trae un repuesto. Supongo que en algún momento se me determinara. Espero que no pierda el repuesto en ese entonces. Entonces, otra cosa que compré fue esta libreta. Estaba buscando ya desde hace tiempo una libreta de puntos justo para mi bullet journal. Y me compré dos. Esta azul y esta transparente. Son casi del mismo tamaño. Y me parece que esta es la que voy a estar usando para mi bullet journal. Está bien bonita. Y no he podido empezar a usarla porque he tenido mucho trabajo. Pero ya en estos días voy a empezar. Porque necesito yo usar todo esto que les acabo de enseñar. Todo por el haul de hoy. Estoy emocionada por empezar a usar todas estas cosas de papelería. Y como ya les dije, voy a crear mi primer bullet journal. Entonces, espero que estén conmigo en este proceso. Estoy esperando unas cositas más de Aliexpress. Que compré unos washi tapes y unos stickers. Y también quiero contarles que voy a estar haciendo mis propios stickers. Así que será en un próximo video. Espero que les haya gustado este video. Espero que se emocionen tanto como yo con las cosas de papelería. Me encanta. Y ahora que estaba solo en la oficina. No tenía como un gran motivo de tener otra vez papelería en casa. Pero ahora que estoy con todo esto de ser maestra. Y llevar una agenda más rigurosa de todas mis actividades. Pues qué mejor para empezarla. Y pues nada. Eso es todo por el video de hoy. Y los veo en el siguiente. Bye.